¿Por qué no se hace reconocimiento de cancha la decisión? Y la otra pregunta es la ausencia de Eric Davis, que anteriormente en esa posición ya había pasado y los jugadores que estuvieron cumplieron. ¿Si esta situación le vuelve a preocupar que no esté Eric Davis para estos partidos? A ver, me hubiera gustado tener a Eric Davis en plenas condiciones. Yo creo que el partido que tenemos mañana, como la vuelta, es muy importante y para eso necesitamos jugadores que estén al 100% para competir estos partidos. ¿Por qué no hemos hecho reconocimiento de cancha? Pues porque hemos entrenado hoy, esta mañana, en el E-Rommel. Hemos trabajado el aspecto táctico. Aquí, si venimos, no podemos trabajar táctico, sino, como dices, un reconocimiento de campo. Quizás era la idea de pisarla, pero entre la lluvia, el retraso del vuelo y, bueno, hablando con los jugadores, pues prefirieron quedarse en el hotel, que me parece muy bien. Y nada, listos para mañana. Medio con derechos. ¿Quiere hacer pregunta? ¿Sí? Adelante. Tomás, buenas noches. Tonya, de Radio Colombia. Costa Rica cambia de entrenador, ¿verdad? ¿Cuánto le complica, digamos, esto, el no conocer, digamos, el no saber lo que va a presentar Costa Rica en este partido? Bueno, lo que hace es más trabajo para nosotros, para analizar lo que tenía Costa Rica antes, el sistema, la idea de juego. Con un nuevo entrenador, pues tenemos que ver todo lo que él ha hecho en su trayectoria, tanto modelo de juego, las ideas que tenga, e incluso situaciones a balón parado. Es importante ver todo lo que puede pasar, pero, bueno, yo creo que también tiene pocos días para poder implementar todo lo que quizás le gustaría, pero nuestro planteamiento va a ser el mismo pensando en nosotros primero y luego, pues, tener mucho respeto al líder rival, que es muy complicado. Salud, don Tomás. Adrián García para Teletica Radio. ¿Cuánto peso puede tener todo el trabajo y los últimos antecedentes entre Costa Rica y Panamá contra una selección que viene realmente cambiando de técnico, que viene con un nuevo proceso y que en los últimos años le ha costado muchísimo jugar contra la selección panameña? Yo creo que cada partido es un mundo. Ambos equipos están capacitados para ganar y tienen grandes jugadores. Lo han demostrado, han demostrado que también en momentos difíciles sacan ese genio, esa jerarquía que tiene Costa Rica, que les llevó a este Mundial. Y nosotros, pues, como he dicho anteriormente, con mucho respeto, hacer nuestro juego, nuestra idea y intentar sacar el mejor resultado de mañana. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Roberto Rivera. Bueno. Profe, hay un ambiente en Costa Rica, entre los medios de comunicación, la gente, el que maneja el taxi y todo, de cierto recelo, yo podría decir hasta temor, y en Panamá es lo contrario. Hay un ambiente un poquito de mucha emoción, de mucha confianza. ¿Sienta que esto puede afectar un poquito al equipo de cara al partido del día de mañana? Mira, que la prensa entre sí se maten. Eso nos da un poco tranquilidad a los jugadores que somos los que tenemos que luchar en el terreno de juego. La verdad es que, como sabéis, presto poco atención a los medios. Me quiero enfocar en lo que es lo más importante para mí es el equipo y tenerles al máximo nivel. ¿Qué tal, profe? Santos Caro, para Panamá en directo y Next Panamá. Profe, el balance suyo en la dirección técnica de Panamá es de cinco victorias contra Costa Rica, un empate y una derrota. ¿La presión es de Panamá para mantener ese camino o la presión es para Costa Rica para revertir esa situación? Yo creo que cada entrenador, cada equipo tiene que asumir su riesgo. Nosotros no venimos aquí mañana para empatar, venimos aquí para ganar y intentar sacar un buen resultado. Si no podemos ganar, es importante el empate y es nuestro objetivo. Como he dicho, Costa Rica es un gran equipo, cada partido es un mundo y ahora nos vamos a jugar los cuartos con ese partido, estos dos partidos que nos puede llevar a la Copa América, que es un aliciente extra para ambos equipos. Buenas noches, profe. Guillermo Sánchez, para JTM Deportes. Preguntarle un poco sobre cómo se ha tratado la parte mental de los jugadores, sabiendo que se juega aquí en el estadio Ricardo Zapriza, en el que los fanáticos van a estar, pues, la gradería está bastante cerca, pues, de la cancha. Bueno, yo, personalmente, a mí me gusta estar en campos con buen ambiente, que se viva el fútbol de esa manera, esa es nuestra pasión y la verdad es que de experiencia tenemos desde hace poco también. En la semifinal contra Estados Unidos era como jugar fuera de casa cuando jugamos la Copa Oro, contra El Salvador fue lo mismo y no mucho menos la final contra México, que no sé si había ochenta y pico mil, mexicanos y mil o dos mil panameños, así que situación hostil lo hemos vivido, pero los jugadores lo han sabido llevar a la perfección y, por supuesto, lo más bonito es respirar un ambiente de fútbol que se va a hacer mañana. Buenas noches, profesor Juan Carlos Zanabria para la Fuerza Azul Digital. Bienvenido a Costa Rica. Gracias. Ese cambio generacional en la selección de Costa Rica lo ven ustedes como una oportunidad para la selección panameña o lo ven como una fortaleza para el equipo costarricense y la ausencia de jugadores importantes de la selección de Costa Rica, ¿cómo lo ves? Es difícil sacar una conclusión ahora. Puedes traer jugadores jóvenes con mucha hambre, con muchas ganas de agradar, quizás un poco menos de experiencia, pero el seleccionador seguro que ha elegido los hombres idóneos para una eliminatoria como esta, ha habido jugadores nuevos que han entrado, que tienen 35 años como el defensa. Significa que también busca gente experimentada, gente que pueda aportar al equipo y esa frescura con la llamada de nuevos jugadores, el tema de Ubalde, que no ha estado con el anterior seleccionador, ahora está ahí. Bueno, tiene su oportunidad y ya les vimos también en la gira que hicieron en Inglaterra y creo que fue en Coracio, ¿no? Buenas noches, profesor Hipólito Murillo de Exitosa Deportes Sintesi Deportiva. ¿La ausencia de Eric David le hace cambiar el planteamiento táctico del partido o simplemente se va a reemplazar el jugador, obviamente por otro, ¿no? A ver. Reemplazarlo, lo tenemos que reemplazar. Lo que pasa es que teníamos en la convocatoria 24 jugadores y como dije, si el jugador no está al 100%, pues en partidos como el de mañana necesitamos que estén a tope para competir, porque si no competimos al máximo nivel, Costa Rica nos puede hacer mucho daño. Y, a ver, reemplazo, tenemos varios jugadores que pueden jugar en esa demarcación, así que no es un tema que me preocupe. Vamos a sentarlo, por acá. Bueno. Yo también de únicamente fútbol. Usted hablaba en Panamá que no tanto no era una preocupación, sino que lo ocupaba el hecho de que ahora es un técnico nuevo, no sabe con qué le va a salir, en el caso de Alfaro. Mañana, ¿qué le ocupa más o qué le preocupa más? ¿La parte táctica que le pueda presentar Costa Rica intentar descifrar qué es lo que le quiere plantear? ¿O la parte anímica de todos los jugadores empezando un nuevo proceso y queriendo mostrarse con el técnico? ¿Cuál de esas dos lo ocupa o lo preocupa más? Gracias. Pues te falta el tercero que sería para mí el más importante que es mi equipo. Primero quiero que mi equipo sepa esas posibilidades que pueda tener Costa Rica de sistema, situación anímica, otro estadio, desconocimiento o no de un tipo de sistema que quiera jugar. Pero yo creo que si nosotros planteamos el partido de la manera que lo hemos hecho los anteriores o desde hace un tiempo, pues podemos sacar un buen resultado. De nada. Gracias. profesor, muy buenas noches, les saludo a Johnny Acolayo. Profe, bueno, creo que les quiero desear lo mejor y aparte de todo lo que hemos hecho el viaje, aparte de la prensa, de los fanáticos, de los que están muy atentos porque mañana se podría cerrar un año espectacular, ¿no? O iniciar ese cierre de año espectacular regresando el lunes a Robert. Profe, el viaje es un poco estresante, ¿no? ¿Qué comentario tiene para mañana se refuerce ese camino hacia el estadio y también hoy pudo pasar así sea unos minutos con el cuerpo técnico a echar un vistazo de cómo está la cancha? Bueno, el campo está espectacular, el terreno es muy bueno, ya nos dijo Fidel cómo iba a estar y la verdad es que está muy bien, hemos ido Javi y yo a pisarla un poco y está muy bonito el estadio fenomenal para un buen partido mañana. Profe, Daniel Cueto para JM Deportes, preguntarle por dos jugadores, Andrés Andrade y César Plagman, tuvieron minutos el día domingo y se compraron un poco tarde a los entrenamientos de Panamá, ¿cómo están físicamente para este partido? Perfectos, perfectos, ya esta mañana entrenaron al 100% con el grupo y mañana vamos a ver cómo si van a jugar o no. Hola, don Tomás, José Pablo Alfaro, para Canoche, ¿cómo le va? Otro Alfaro. Sí. Sí. Tengo dos consultas muy puntuales, quisiera preguntarle sobre el tema Manfred desde un ángulo más futbolístico, es decir, ¿qué ha interpretado usted de Manfred Ugalde, un muchacho que realmente no estuvo en todo un proceso completo pero que la realidad nos dice que es importante hoy en Costa Rica por la ausencia de delanteros? Esa es la primera. La segunda, fíjese que yo le había puesto mucha atención al fútbol de Carrasquilla en Copa Oro para mí es un gran jugador. Mi duda es si usted que estuvo en Europa tanto tiempo ¿a qué puede atribuirse don Tomás que Carrasquilla no juegue en un gran club de Europa? Si pareciera tener todo, es decir, uno lo analiza fríamente y no pareciera tener una debilidad como para no estar en un gran club de Europa. Quisiera preguntarle a usted qué opina sobre eso. Gracias, don Tomás. Vale, primero sobre Manfred pues es un jugador joven que no ha tenido la posibilidad de venir o sí que lo ha tenido y no ha querido eso ya es otro tema pero lleva pocos partidos con la selección tiene todavía que demostrar mucho pero puede ser una referencia para el equipo de Costa Rica vamos a ver vamos a ver si va a ser esa referencia que le faltaba en ataque a Costa Rica y el tema de Coco pues a ver hay un club al que pertenece que pide el dinero que pida y si no ha habido una oferta lo suficientemente interesante para la venta pues por eso no ha salido pero seguro que ha tenido ofertas y lo que tiene que hacer es seguir creciendo como jugador y adquirir más experiencia es lo más importante ahora Buenas noches Mister Ali Arrocha en Panamá preocupa la falta de efectividad de los delanteros ¿ha hecho usted con su cuerpo técnico algún trabajo diferenciador para solventar este tema y que se vea algo distinto mañana? Creo que fue un tema también en la Copa Oro la verdad es que puedes hablar con ellos puedes hacer los ejercicios insistir hablar con ellos como como colocar el cuerpo a la hora del golpeo pero al final estar a unos centímetros de meter el gol eso es pocas pocas cosas se puede trabajar en ello y luego hubo partidos en la Copa Oro que metimos todas en un partido y donde anteriormente en el entrenamiento había sido un desastre así que por mucho que lo trabajes no es garantía de ser eficaz pero bueno sí que es un un hándicap que estamos teniendo de cara a gol buenas don tomás andrea para deportes repetel verás que últimamente acá en el zaprisa Vladimir quesado está utilizando a a escobar como un volante de contención no sé qué criterio tiene esa nueva posición y si cabe la posibilidad de verlo en el equipo panameño por ahí y también que dejó de hacer Freddy Góndola para que sea uno de los habituales convocados en su en su lista gracias bueno el tema de Fidel ya cuando yo llegué a a a Panamá se fue al al Arcorcón y ahí jugó por delante de la defensa de vuestro 5 y y lo hizo en bastante partidos para mí es importante tener jugadores polivalentes que puedan jugar en distintas demarcaciones me da un abanico de opciones con un un once que puede cambiarse con él por delante pero ahora mismo no es la posición que yo veo para él que sea una opción durante el partido si pasa cualquier cosa sí pues Freddy pues aquí haciéndolo bien con el equipo y tiene que esperar el momento quizás en los siguientes partidos puede ser llamado pero hay que estar preparado hacíamos una última pregunta buenas Tomás acá Alejandro Monge para ESPN hablaba usted un poco de Manfred Galde pero quería preguntarle a un Tomás cuáles son esos tres cuatro jugadores que están en su primera lista de referencia de preocupación de estudio de precaución del combinado costarricense para mañana yo siempre he tenido una pequeña debilidad por Joel Campbell creo que es un gran jugador un jugador que que tiene mucha calidad si hay una fortaleza de Costa Rica es el balón parado y si tú ya tienes un lanzador que la mide directamente donde tiene que 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 quedar pues ya el trabajo está medio hecho ya los jugadores que que entran pues solamente tienen que que seguir una trayectoria porque saben que el balón va a acabar ahí y